El gobernador Manuel Velasco, la secretaria de Turismo Claudia Ruiz Macié y la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga, anunciaron una inversión de 27 millones de pesos para capacitación y promoción del ecoturismo en las comunidades indígenas de la entidad, la cual generará 3.000 empleos. Lo anterior, como resultado del convenio establecido entre el gobierno de Chiapas y ambas dependencias federales para impulsar 36 proyectos ecoturísticos. El mandatario chiapaneco señaló la importancia de este acuerdo que demuestra la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto a favor del desarrollo de las zonas indígenas de Chiapas a través del impulso a la infraestructura ecoturística que, de forma sustentable, permitirá aprovechar sus riquezas naturales. Velasco Coello resaltó que por primera vez se ha puesto en marcha un programa turístico con responsabilidad ambiental, lo que ha propiciado que la entidad sea hoy uno de los destinos más visitados por los turistas nacionales y extranjeros. Quiero decirles que mi gobierno está comprometido con el turismo de naturaleza, porque esto representa el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas, y sobre todo el desarrollo y el bienestar de las familias chiapanecas. Vamos a seguir impulsando el turismo por Chiapas y por México. En su participación, la secretaria de Turismo hizo un reconocimiento público a la visión social del gobernador Manuel Velasco, quien con su trabajo arduo ha permitido que hoy Chiapas sea un referente turístico, lo que se refleja en el incremento de las visitas de este año en relación al 2013. Por su parte, la directora general de la CDI, Nubia Mayorga Delgado, enfatizó que uno de los objetivos es formar una red turística que propice la obtención de mayores ingresos para favorecer la economía de las familias chiapanecas. 10 noticias.